¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de los recortes de fomento en Aragón y de las consecuencias que tendrán en el empleo. Analizaremos con nuestros invitados esta reducción en las inversiones en infraestructuras como carreteras y sus efectos en las empresas aragonesas. Un tema polémico del que también trataremos el papel del Gobierno de Aragón y la falta de compromiso del Ejecutivo Central con la comunidad aragonesa. Hablaremos además de otros dos temas de actualidad. El primero, el aumento de las personas que deciden salir de nuestro país para buscar empleo fuera de España. Y el segundo, la cuestión catalana. Analizaremos en este debate la posibilidad de un referéndum en Cataluña un día después de que Inglaterra diese vía libre a la consulta de Escocia por su independencia. Está Cataluña en la misma situación. De ello hablaremos a continuación. Así que comenzamos ya. Este debate está en esa redacción y para hablar de estos temas nos acompañan esta noche en el programa Ricardo Pérez de Cámara de Comercio. Buenas noches. Buenas noches. Benito Carrera de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, Catedrática de Historia. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando entonces de ese primer tema que presentábamos, esa reducción en las inversiones para Aragón desde el Ministerio de Fomento, que tendrá consecuencias en el empleo y también en las empresas aragonesas, sobre todo en el sector de la construcción. Hoy en prensa sale que tan solo en la carretera de Huesca a Navarra se perderán unos 350 puestos de trabajo. ¿Cómo va a afectar estas reducciones de inversiones en la comunidad? ¿Ha abandonado el gobierno central Aragón en este aspecto, por lo menos en las inversiones? Ricardo. Bueno, yo creo que ha abandonado Aragón y ha abandonado a muchas otras comunidades autónomas, tal como está la situación económica de los recortes y de las inversiones de fomento. Desde luego, hoy veíamos como las propias empresas contratistas y subcontratistas, que al final hay un tejido ahí que se mueve gracias a estas obras, lamentaban la situación que se va a producir, y con un impacto importante en el empleo y más en estos momentos. A mí en este sentido me llama la atención que se dejen de realizar obras que están próximas a acabar o a mitad de realización. Yo no sé si va a ser más caro después recuperarla en el horizonte que sea, porque ya los horizontes ya empiezan a ser preocupantes, en qué momento se va a recuperar la situación económica o va a tener el Estado una mayor disponibilidad de dinero para la inversión, si esto es más caro, que dejarlas en este momento. Y luego ya al final, como casi todas las decisiones económicas en esta vida, es una cuestión de prioridades y se han priorizado otras infraestructuras, quizás con un componente electoral que no tiene estas infraestructuras en Aragón y con un peso poblacional que no tenemos nosotros, que somos escasamente el 3% de la población nacional. Siempre es la excusa esa de decir que no se invierte en Aragón porque somos pocos y que hay que buscar una rentabilidad electoral en las inversiones, pero yo creo que hay dos claves a tener en cuenta. Una, que creo que la proporcionalidad en cuanto al resto de las comunidades autónomas, Aragón ha bajado mucho más que otras comunidades autónomas, con lo cual yo creo que hay un agravio comparativo en alguna medida entre estas comunidades de Aragón y las mismas responsables del gobierno y el propio Partido Popular lo han puesto claramente de manifiesto, es decir, que eso yo creo que está por parte de ellos absolutamente asumido. Pero creo que hay otro segundo tema que sería importante de tratar y es hasta qué punto frenar inversiones, evidentemente, provoca paro, pero si eso es la política adecuada, es decir, la política adecuada es la política de ajustes, tradicionalmente se ha estudiado que la política de inversiones, bueno, desde el New Deal, desde la época de Keynes, cuando se produjo la gran crisis americana, era invertir. En cambio yo creo que aquí realmente al hacer tantos y tan profundos ajustes se está produciendo una situación, bueno, yo creo de mayor crisis. Por eso hay muchos economistas que están hablando, claro, hay muchos economistas que están hablando que es una barbaridad. Vamos a dejar que Benito intervenga también, que den esta primera vuelta. El Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad. Claro, pero no solamente, pero antes lo decía Kruman, lo han dicho muchos, entonces claro, que el gobierno de nuestro país siga con la política de ajustes, que en este caso va a fomento, pero en otros casos podríamos hablar de educación, no de sanidad, bueno, y es para replantear si la política de ajustes es la adecuada en estos momentos. Pero es que ahora está influyendo o no una estrategia equivocada. Bueno, estrategia equivocada no, yo creo que la noticia de la prensa y la de estos días dejan en evidencia que tenemos un gobierno con el encefalograma planos, ¿no? Parecemos los chicos el chico de los recaos, porque el primer día, el 29 de... ¿No es el de la comunidad o el de...? No es el de la comunidad, es el de la Corea. Me refiero a decir que el día 29 de septiembre parecieron que pusieron el grito en el cielo diciendo esto hay que retocarlo, esto hay que reformarlo, pero bueno, creo que lo que está claro es que somos... estamos en un papel de segundonas, pero de segundonas auténticos, alguien se les tiene que decir. Y además, cuando estamos hablando de la noticia de hoy, es que estamos hablando de un recorte muy, muy importante. No solamente en el tema de fomento, sino, como decía el Pilar, el tema de sanidad, el tema de educación, el tema de prestación, pero es que además, Ricardo, es una cuestión muy interesante. ¿Qué va a pasar con las obras que no se van a realizar? Lo que se paran y luego se van a volver a recuperar. Si eso es un coste mayor, ha planteado Ricardo, si eso no supone un coste mayor. Pero con toda seguridad a mí me gustaría escuchar a la presidenta decir que queremos el ferrocarril de verdad, porque vertebra el territorio, como un elemento importante, y yo creo que también a veces hay que hacer autocrítica de lo mal que lo hemos hecho en algunas cosas, porque tenemos autovías importantes, tenemos aeropuertos más que aeropuertos, tenemos, o sea, somos líderes, pero somos líderes de desempleo. Luego cuando veamos el segundo punto, ya veremos. Simplemente yo decir que yo creo que tiene que haber una denuncia de nuestro gobierno de Aragón, de que no se están cumpliendo los planes plurianuales en el tema de fomento. Creo que hay propuestas hechas por los agentes sociales y por otros grupos de cara a que en estos momentos a fomento hay que marcarle unas premisas de algunos contenidos concretos para sostener la política de empleo que en estos momentos tiene que tener la Conexión Autónoma. Pero como decía antes, ni podemos ser segundones, ni puede haber esa adquisiencia del gobernante aragonés, del papel subordinado al gobierno central que no es capaz de levantarle la voz. Debe imponerse el gobierno de Aragón, como dice Benito. Hombre, pero hay un tema que yo creo que Ricardo en alguna manera también lo planteaba, se insinuaba, y es que la parte que realmente ha suspendido de las obras es la continuación de la autopista entre Pamplona y Jaca. Y en cambio el gobierno de Navarra lo ha hecho y no lo puede hacer el gobierno de la nación que le corresponde a esta. Entonces aquí hay uno de los temas más complicados que este país tiene y es el agravio comparativo entre dos comunidades que por el llamado cupo foral tienen una situación absolutamente privilegiada respecto al resto de las comunidades. Que por unas circunstancias históricas que yo creo que en algún momento habría que replantearse, tienen un privilegio importantísimo y nos ha permitido hacer esa autovía hasta Jaca a ellas, es decir, nos queda la parte nuestra, o les permite que hasta Cortes haya una autovía y desde Cortes o desde Mallén a Zaragoza tengamos la terrible carretera no desdoblada con los problemas de tráfico que hay. Y ahí el agravio comparativo sí que es mayor por un problema de un desequilibrio importantísimo desde el punto de vista económico. Los agravios comparativos son muy peligrosos porque ha habido años que Aragón ha estado bastante por encima de la media en inversión en infraestructuras. ¿Cuándo la Expo? Cuando la Expo, cuando el AVE. En el 12. Y cuando el AVE. En el 12. Pero voy a otra cosa que apuntabais que es muy interesante. Al final, y en concreto estas obras de la provincia de Bosca, las infraestructuras son viarias, llevan de un sitio a otro sitio. O sea, que esa infraestructura es que no es de Aragón. Es una infraestructura que van a utilizar mucho entre Cataluña y Navarra, entre País Vasco y Cataluña. Quiero decir que no es solo... Tengamos una visión más amplia de las infraestructuras. Es que las infraestructuras hacen territorio, hacen país. Sin infraestructuras no hay territorio, no hay país. La clave de una nación es su infraestructura para hacer territorio. Que este es el momento en el que también, por desgracia, nos tenemos que acordar de las barbaridades que se han hecho y lo apuntaba Benito en infraestructuras en los últimos años. Y respecto a los recortes que apuntábamos, ya cuando el propio Fondo Monetario Internacional ya está diciendo que nos estamos pasando, que es una barbaridad, pero ojo que no está diciendo que nos hagan recortes. Se está hablando de la modulación de esos recortes y de esos ajustes. Bueno, ¿y a dónde se hacen? Bien, pero se está hablando de cómo se modula esto. ¿Y dónde? No lo haga usted en tres años, porque es que vamos a matar al enfermo, que le estamos dando una sobredosis de pastillas y lo vamos a matar. Hágalo usted en diez años a lo mejor, que seguramente lo va a poder soportar mejor y va a tener una economía que se va a fortalecer. Un ciudadano cualquiera de la calle, Ricardo, te pondría una banderilla como hacen los toleros al toro. ¿Cómo es posible que nos digas esto y que sigamos hablando en dilatar, en dilatar, porque la calle dice, la ciudadanía dice que ellos no son los culpables de la crisis. La ciudadanía dice que hay que buscar una salida diferente a la crisis. Y la ciudadanía dice que no es posible que uno tenga más que el resto en la sociedad de bienes que no puede gastar en su vida. Vamos a ver si yo creo que no podemos entroncar el mensaje de la crisis de manera permanente, de manera permanente. A la crisis hay que buscar una salida, una salida que sea solidaria. El otro día aquí decíamos, damos un reflejo importante. 11 millones de personas en este país están en el umbral de la pobreza. Y 1.400.000 hogares no tienen nada que llevarse a casa. Y más de 2 millones de niños. Y más de 2 millones. Por tanto, yo ya de verdad creo que hemos saturado mucho el concepto de la crisis. Pero ahora lo que hace falta poner es medidas concretas en el tema de la crisis. Fíjate que el 7 de octubre, cuando empezaron nuestras fiestas, en el periódico este de The Economist, nos decía claramente que estamos cerca ya de esa sangría insoportable en cualquier país. Pero bueno, si quieres hablar del tema de la crisis, que no es el tema, pero si habláramos, la gran clave que tenemos es los desequilibrios que se están produciendo en la sociedad española. Y lo que se ha puesto de manifiesto también que la sociedad española tiene profundos desequilibrios, que en los tiempos de bonanza los desequilibrios han aumentado, y que la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos ha aumentado considerablemente. Pero estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Claro, eso está claro. Tenemos que buscar medidas que equilibren el territorio, que en estos momentos... Lo que pasa es que tradicionalmente las salidas de las crisis en los países europeos, y a partir fundamentalmente de las teorías keynesianas, es que hay que invertir fundamentalmente en infraestructuras, porque son además de creadoras de territorio, y evidentemente, como dice Ricardo, un ar territorio sin crear país, también son generadoras importantes de empleo. Entonces claro, por eso el problema que se plantea aquí no solamente es un tema de territorio, también es un tema de empleo. Ricardo, sí. Es que estoy un poco sorprendido, porque no recuerdo haber dicho lo que me atribuye Benito. Pero quizás lo que él dice, que le hará salir a hombros por la plaza, seguramente, bueno, que apaguen la crisis los que considere que han creado la crisis. Quizás tengamos venganza, pero no soluciones. Bueno, con este panorama que estáis perfilando, no es difícil, no es de extrañar ver que también los últimos datos que se conocen, del número de aragoneses que salen fuera de nuestro país para buscar trabajo, y el número de españoles que se van fuera de España, también para lo mismo, por la crisis también, ha aumentado el número de personas inmigrantes en nuestro país que han vuelto a sus países de origen por esta situación. En concreto, las cifras hablan de casi mil personas al mes, es una media que salen fuera de Aragón por ese motivo. Han cambiado las zonas en España. España ha dejado de ser país que recibe a personas de otros lugares que venían aquí a buscar trabajo para convertirse, como hace 40 años, a lo mejor en país de emigrantes. Pilar. Bueno, España es un país que se ha creado con constantes exilios, a golpe de expulsiones. Tenemos que recordarlo históricamente, por eso que soy profesora de historia, desde los judíos, a los moriscos, a los ilustrados, a los liberales, a los carlistas, después de la guerra civil, le hemos ido echando población. También a los emigrantes que fueron a Europa como consecuencia de la situación de cambio que se produce en los años 60, y en los últimos años hemos sido país receptor de emigrantes por el gran cambio que se ha producido. Y ahora yo creo que en esta salida habría que distinguir dos cuestiones. Uno, los emigrantes se van, porque evidentemente en este país no hay trabajo y hay otras posibilidades de trabajo en otros países, o se vuelven a su país de origen, en el tema de las cifras que dan de emigrantes que van a los países latinoamericanos que vinieron, o en el caso de los rumanos, o de otros países de Europa. Y luego la tercera cuestión, que no sería tanto esta cuestión de latinoamericanos, o europeos, fundamentalmente rumanos, sino serían nuestros jóvenes. Y ahí sí que, a mí me tienen que perdonar que ahí habría que hacer una... Y quizá en esto me ayude un poquito Ricardo, porque conocerá más este tema. Yo creo que aquí habría que hacer una matización. ¿Es bueno que la gente joven se vaya? Si la gente joven se va porque quiere, y se va por aprender, para formarse, y para luego volver con unas posibilidades de lo que he aprendido, no es malo que la gente joven se vaya. Ahora, que la gente joven se tenga que ir porque aquí no hay alternativa, ya la cosa se complica mucho más, es mi pensamiento. Es decir, esto es lo que me gustaría que planteáramos aquí. Es decir, que se vaya la gente porque se quiere ir, bueno, pero ¿por qué no le quede más remedio volvemos a hacer España golpe de echar a la gente? Con lo cual yo, en un artículo de Lealdo decía, era el nuevo exilio de los jóvenes. Estamos perdiendo ese potencial de la gente joven. Ese es el interrogante que yo planteo. Yo creo que... ...que plantea Pilar. Para mí no es malo. Claro, es que es el interrogante. No se están yendo la mayoría porque quieran irse, pero también somos un país con la tendencia de los nacionales nuestros, con poca tendencia a irnos si no es por obligación. No es malo que se vaya siempre y cuando una buena parte de ellos, una parte importante de ellos, acaben volviendo. Y que se iren y vean mundo, se formen mejor en otros países, profesionalmente avancen. Y yo creo que buena parte de ellos acaban regresando. Un proceso que también se está dando al revés, como estamos viendo en estos datos que salían hoy, que era como cerca de mil personas en Aragón. Porque si veis los datos, el 20% de esos son aragoneses. Son nacionales que viven en Aragón. El resto son europeos que están moviéndose o inmigrantes que están regresando a sus países. Claro, por eso digo que habría que distinguir muy bien. A mí me parece una cifra, incluso, escasa para la situación que están viviendo muchos jóvenes, que es dramática. Que es dramática porque están bien formados, como tantas otras generaciones anteriores. Pero es bueno que se vayan, que aprendan idiomas, que conozcan los demás. Pero hay un interrogante. Bueno, es que hable Benito, yo tengo un interrogante. Es bueno, los jóvenes. A mí la verdad es que cuando veo un titular de estas características, que dice, más de 12.000 jóvenes aragoneses han ido de la comunidad en el último año, en una reflexión, si yo salgo por aprender, la palabra no sería si han ido, sino que me he marchado para aprender y volver porque voy a tener oportunidades. Claro, ese es el problema. El problema es que hoy los que salen se ven en la obligación para ver si buscan algo que realmente aquí no hay. Y además son jóvenes de 20 a 34 años. Y además es gente muy bien cualificada. Es gente bien formada. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay... Y hay gente que les va muy bien en Europa. Claro. Y los valoran. Y son queridos, son apreciados. Y ganan más que en España. Claro, exactamente. Pero hay una cosa que decir, digo en Aragón los 12.000 y en el resto del conjunto del Estado que son más de 157.000 personas las que se van. Claro, ahí... Pero no solamente se van jóvenes. Ahora cuando antes de venir preguntarles, ¿qué os parece esto? Pero, jo, el día 1 de junio me decía un compañero de mi organización, Silicon, ¿pero sabíais que el día 1 de junio el Banco de España dio un dato? Cuando le he dicho que veníamos a hablar de la expulsión de los jóvenes hacia otros mercados, me decía, ¿sabes que se han marchado, según el Banco de España, 62.000 millones de euros fuera? ¿Sabes qué cantidad de familias que ponen el dinero en la banca extranjera? No, esto nos tiene que hacer recapacitar. Y nos tiene que hacer recapacitar porque tenemos que buscar alternativas, alternativas, sobre todo de empleo, para esta gente cualificada. Y nuestro país tiene que ser motor de algo. Tenemos que buscar nuevos yacimientos de empleo. Tenemos que trabajar en el nuevo marco de emprendedores. Tenemos que trabajar en nuevas... derrochar energías de nuevos empleos que realmente están. a todos los niveles, a todos los niveles. Y cuando digo esto, digo que tiene que ser un ensamplaje de todas las partes. Ya, pero... Pero irse fuera a garantizar un puesto de trabajo en absoluto. En absoluto. El problema más serio que tenemos es una gente muy preparada, muy cualificada, que ha hecho un gran esfuerzo, que sabe idiomas, como hablábamos anteriormente. Y entonces, si se van, porque van para aprender y luego van a volver, lo vuelvo a repetir, a mí me parece bien. Pero hay mucha gente que se va porque no le queda más remedio. Entonces, ahí sí que a mí me parece un tema muy serio. Porque claro, hemos hecho un esfuerzo muy grande en formar a esta gente y entonces ahora la rentabilidad que esa gente debería tener aquí, pues evidentemente no la tiene. Se la va a dar a los alemanes, a los ingleses, a los franceses, o yo qué sé, o a los suizos, o a los canadienses, o a los americanos. Con lo cual, el problema sí que es serio. Entonces, yo querría distinguir clarísimamente si pudiéramos qué porcentaje es. Los que se van porque no les queda más remedio que los que se van porque se quieren ir. Entonces, y hablo, y me tienes que perdonar con conocimiento de causa, porque yo tengo una hija mayor, una hija mayor que es ingeniería de telecomunicaciones y está en Google. Pero se fue porque quiso, porque claro, yo sea Google es un, bueno, ese no va más, ¿me entiendes? O sea, y con ella hay gente, entonces hay gente en Google, gente muy buena de todo el mundo. ¿Por qué van? Por el atractivo de Google. Mi hija querría volver, claro, pero ¿a dónde va a volver de España? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y como ella, con ella hay mucha más gente, también hay algún aragones más que está en Google, está en Dublín, está en Dublín. Claro, y ella ha visto y se está moviendo por toda Europa, por todo el mundo y ve gente muy buena, española, que mucha gente querría volver. O yo conozco hijos de amigos y compañeros que están en universidades punteras americanas y van a poder volver aquí a investigar España con todo lo que han aprendido. ¿Entendéis cuál es mi cuestión? A mí eso sí que me parece muy importante. Fíjate que fácilmente la has puesto. Es que... Mi chica acaba telecomunicaciones. No, no acabo, mi hija ya tiene unos años. Pero me refiero a decir que en otros ámbitos, en otros ámbitos cualquiera, nosotros estamos, y además es bueno, en nuestras relaciones en estos momentos internacionales, en el mundo de la empresa, a través de los comités de empresa europeo, etcétera, en el marco de necesidades, la cualificación que se tiene del ingeniero español o de la persona política... Es muy buena y muy respetada. Es buena. Claro, el problema es que todo el mundo quiere volver. Y la pregunta es, ¿nuestro mercado de trabajo tendrá, tiene capacidad para absorber todo lo que realmente estamos expulsando? Porque la premisa es que sí que estamos expulsando. No es que se quieran ir en el marco formativo para después volver. ¿Cuántas propuestas de trabajo puede formular hoy la Cámara de Comercio a cantidad de trabajadores que ya han ido y que están formados para que vuelvan en función de la cifra que hemos dado de 12.000 jóvenes aragones? Ricardo. Yo creo que a veces hay que centrar un poco el debate y yo creo que esta gente que se puede estar yendo cualificada tampoco quisiera echar un jarro de García en todos los que se están bastante bien cualificados. Lo que pasa es que quizás lo que ha cambiado es que antes al español no se lo considera cualificado y ya se lo considera. Lo cual es muy bueno, pero ojo, no nos engañemos con que somos los mejor cualificados de Europa porque tampoco es verdad. No, no, no. Y tenemos algunos... Pero estamos a un buen nivel. A un buen nivel. Yo no he dicho los mejores pero estamos a un buen nivel. Pero mejorable porque a veces nos olvidamos de que existen otros países. Pero yo creo que toda esta gente que está siendo cualificada en el momento que nuestra economía si consigue dar con un modelo productivo mejor es que esa gente, la gente cualificada si veis todo y vosotros seguramente lo conocéis mejor que yo y Benito seguro que sí. La gente cualificada no suele tener grandes problemas de empleo. No. El drama que tenemos en el desempleo es la gente que dejó de estudiar y la gente que se puso a trabajar con 18, 19, 17 años y con perfiles muy complicados. En algunas profesiones Benito porque yo por ejemplo compañeras y amigas de mi hija... Pero ingenieros cualificados si nuestro... A ver, el reto está en que seamos capaces de generar... Químicos, físicos, matemáticos... Quizá los ingenieros y la gente del mundo de ADE de la administración de empresas tienen más posibilidades pero ingenieros físicos y químicos yo los conozco muy buenos y en una situación muy... sin alternativa de trabajo en España. Incluso biólogos y gente con doctorado que les contratan unos 600 euros. Pero también hay otra mentalidad ahora y seguramente también esta gente joven que también de la vida de trabajar en Europa es que quitémonos la imagen del español que se iba a Alemania a trabajar en la industria... No, yo los he visto en los barracones porque yo he sido estudiante y he ido a ver los barracones y como hoy vivían los españoles en Alemania... Pero quitémonos aquella imagen porque es que... No, 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 no. Yo vengo de una empresa de Aragón. No, no, para nada. Presidente de su Comité Europeo en muchos años y en el marco formativo la formación que tienen los trabajadores españoles ya no solamente en ese estatus universitario sino en el marco de formación profesional pues es, yo diría que... Equiparable a por cierto. A veces superior muchas veces. Equiparable. En este mundo internacionalizado esta empresa en la que prestó mis servicios ha tenido pues que tomar decisiones y si no ha cerrado el centro de Zaragoza es porque es más competitivo y más productivo que el que tiene que el que tiene que el que tiene que el que tiene Europa. Y a la vez también eres consciente que hay auténticos cerebros y auténticas águilas en el mundo del trabajo que si tener esa titulación en el trabajo diario son capaces de generar auténtica riqueza y auténtica productividad. Por lo tanto decir a mí para el problema es cuando realmente el marco de iniciativa que yo quiero acceder en mi territorio o en mi país es que no tengo posibilidades. Pero ¿sabes por qué no tengo posibilidades? Porque hay simplemente el cupo de 6 millones de parados y 6 millones de parados no dan para que aunque haya muchos maradonas en la figura tengan empleo porque en un país tiene que vivir el maradona y el de segunda división. Si hubiese esa absorción de empleo que sí que se pudiese absorber a toda la gente que sale fuera querría decir también que nosotros podemos dar empleo a la gente que venga de otros países en la misma situación de España. ¿Se puede absorber a inmigrantes cualificados? ¿España puede absorber? ¿Sería un equivalente en el que se podría... Si España lograra unas cuotas de desarrollo sería posible lo que pasa es que yo creo que aunque quizá yo es un tema desconozco más pero yo creo que el papel fundamentalmente a los gobiernos es incentivar y crear las estructuras adecuadas para que sea posible la creación de empleo pero no solamente dando empleo a las grandes empresas sino también provocando la innovación. Por eso es tan peligroso cuando hablamos de los recortes en el mundo universitario porque si vemos el modelo americano América recibe a los más cualificados del mundo sus universidades están abiertas a todo el mundo son profundamente competitivas e innovadoras sus universidades pero también Estados Unidos tiene una estructura productiva y una estructura de apoyo a la innovación que permite a la gente joven crear empresas con lo cual aquí habría que apostar también para que a mejor esta gente joven no venga solamente a colocarse en unas empresas sino que ellos sean capaces de crear y innovar en las propias empresas es decir la cultura de la creación empresarial que quizá este país es uno de los temas que carece es decir que eso sería sacar spin-out que sean realmente es decir porque por ejemplo bueno pues la universidad de Harvard va a salir un montón pero mucha gente joven el año pasado por ejemplo mi hijo estuvo en Estados Unidos y decía que mucha gente joven española que había ahí estaba empezando a crear pequeñas empresas en las universidades en Mountain View en Silicon Valley estaba creando empresas pero ¿por qué? porque yo creo que los americanos posibilitan eso es decir si Bill Gates se fue a la universidad de Harvard es porque creó una empresa no le hacía falta es decir entonces seamos capaces nosotros no solamente de buscar la titulitis sino de crear unas estructuras que permitan a la gente joven crear ¿cuánto ha caído la investigación de desarrollo pues ha caído un porcentaje por eso digo que el problema de los recortes es ¿a dónde ponemos el afento en los recortes? es un tema dedicado esto es un tema que es investigación y desarrollo también que no todo debería ser apoyable y efectivamente también a lo mejor una mayor implicación de la empresa privada yo dos reflexiones finales a lo que estaba diciendo una insisto el trabajo cualificado y formado tiene bastante menos índice de paro y bastante mejor salario que el que no lo está o sea que tenemos un problema con esta gente claro tenemos un problema ahora con esta gente joven es verdad y que es un drama bien formada que se tiene que salir fuera pero también tiene otra mentalidad y yo creo que esto con el paso del tiempo si somos capaces de crecer se puede resolver me preocupa más lo otro y al hilo de lo que decías sí que es verdad que uno de los grandes páginos de esta crisis y fue el primero fue la industria y buena parte de lo que estás apuntando es que no se ha desmantelado muchísima industria industria que está en el territorio que genera mucho empleo cualificado y esto se ha desmantelado si no apoyamos la industria bueno con estas reflexiones concluimos el programa de hoy se nos ha acabado el tiempo muchas gracias a los tres por habernos acompañado nos vamos volvemos mañana como siempre a la misma hora aquí en mesa de redacción buenas noches chau